Muy buenos días jóvenes señoritas, hoy empezaremos un nuevo capítulo sobre los alimentos y los nutrientes. Entonces sabías que los alimentos cumplen una función en tu cuerpo pero el exceso puede causar alteraciones. Hoy aprenderemos a ver cuál es la utilidad de los alimentos y qué alimentos en exceso pueden ser dañinos para nosotros. Empecemos. Primero veamos cuál es la función de los alimentos. Los alimentos, jovencito señorita, cumplen una función. La principal función que cumplen en un ser vivo es proporcionar energía. Energía para tus actividades. Y por ejemplo tus actividades diarias como estudiar, leer o hacer ejercicios alimentos. Ya para este día se llama energía para corto plazo. Hay alimentos que sirven para proporcionarte energía a corto plazo. Igual manera, si tú le dices a tu cuerpo que vas a guardar energía para el siguiente semana, para el siguiente mes, tu cuerpo lo asimila. No, tu cuerpo dice no. Es para el siguiente mes. Eso es energía para largo plazo. Pero esto no es conveniente para nosotros. Ahora, otra función de los alimentos es que te sirve para qué? Para el crecimiento. Pero una vez que has alcanzado tu ya tu tamaño máximo de crecimiento, ya necesitas mantenerte porque vas a vivir años y años como adulto, ¿verdad? Entonces para el mantenimiento también sirven los alimentos, para el recambio de células, ¿verdad? Muy bien. Otra función de los alimentos es que te protege, ¿no? Ese es un sistema de defensa, ¿ya? Las defensas contra los virus, bacterias, parásitos o todas las enfermedades que te quieren hacer daño, tu cuerpo tiene que estar protegido y también les requiere de alimentos para eso. O sea, tu sistema inmune es básico. ¿Y cómo se fortalece tu sistema inmune? Mediante los alimentos. Ahora, los alimentos jovencitos sufren procesos porque esto tiene que llegar a tus células, pero no el alimento en sí va a llegar a tu célula. Un pescado no va a llegar a tu célula, ¿ya? Un pan no va a llegar a tu célula. ¿Qué tiene que pasar? Tiene que pasar por tu aparato digestivo. Cuando tú consumes el alimento va a pasar por todos estos órganos, ¿ya? Por el aparato digestivo, ¿ya? Jovencito señorita, eso es lo que va a ser posible que se pueda convertir el alimento en ¿qué? En nutriente. Para eso sirve. Y eso se le llama digestión. Digestión. Digestión significa partir el alimento y convertirlo en nutriente, cosa que así va a poder ser absorbido. Ahí está, mire, el alimento llega acá. Entonces, todo el estómago, los intestinos hacen el proceso de digestión. Y una vez que se convierte en nutriente va a pasar a la sangre. Y en la sangre los nutrientes son los que circulan en la sangre. Acá no circula el pan, el pescado. Esos nutrientes van a llegar a nuestras células donde finalmente se va a ser utilizado, ¿no? Para los diferentes procesos. Veamos ahora esos nutrientes, ¿no? Entonces, los nutrientes pueden ser carbohidratos, fibras, minerales, proteínas y grasas y las vitaminas. Cada alimento tiene una mezcla de estos nutrientes. Entonces, los nutrientes, ¿qué son? ¿Ya? Son macro o micronutrientes. Macro significa son nutrientes enormes, grandes, ¿ya? Los carbohidratos, proteínas y grasas. Y los micronutrientes, ¿ya? Las vitaminas y los minerales. Entonces, otra manera de clasificar a los nutrientes son, pueden ser orgánicos, o sea, que proceden de materia viva, carbohidratos, lípido, proteína y vitamina. Y los inorgánicos que pueden proceder, ¿ya? O sea, los minerales y el agua. Nunca te olvides que el agua también es un nutriente importante, ¿ya? Para nuestro organismo. Entonces, finalmente, esta es la manera como vamos a organizar, ¿ya? Macronutrientes y micronutrientes. ¿Cuáles son los macronutrientes? Carbohidratos, proteínos y lípidos, ¿ya? Y acá hasta mira su valor energético. Recuerda que los lípidos tienen mucho, brindan mucho más energía que los dos anteriores. Y los micronutrientes, ¿te acuerdas? Los minerales, ¿no? El calcio para los huesos, el hierro para la sangre y etc, etc. Los minerales son alimentos importantes también. Y las vitaminas, ¿cómo no? ¿no? Que nos sirven para nuestro sistema de defensa. Hablemos entonces sobre los macronutrientes. Los macronutrientes. Estos alimentos, como por ejemplo, mira, acá está el pan, ¿ya? Los productos hechos de base de harina, los fideos, ¿ya? O también son llamados azúcares. Esos constituyen los carbohidratos. Muy bien. Ese es un macronutriente. Ahora otro grupo de alimentos, mira, los aceites, las grasas, ¿ya? Los cebos. Los aceites también de origen vegetal, que son tan buenos para la salud, ¿ya? Esos son las grasas, ¿no? Pero también nosotros los vamos a conocer como los lípidos. Las grasas son los lípidos. Y los lípidos también son macronutrientes necesarios, ¿no? Otro grupo de nutrientes, ¿no? Los péptidos. Por ejemplo, las carnes, ¿ya? Las carnes, el huevo. Sobre todo la clara del huevo, ¿verdad? El queso, la leche. Tienen abundante, ¿qué? Proteínas. No te olvides, entonces, macronutrientes. Carbohidratos, lípidos y proteínas. Y los micronutrientes, los minerales. Claro que sí, jovencito, ¿no? Entonces nosotros, miren, en los alimentos vamos a encontrar esos minerales. Ya como, por ejemplo, el calcio en la leche, ¿no? El sodio y el potasio en las frutas, ¿verdad? Muy bien. Y los otros micronutrientes, que los vamos a estudiar en un siguiente capítulo, son las vitaminas. Los alimentos también contienen vitaminas. Sobre todo aquellos alimentos muy coloridos, ¿ya? Entonces, ¿qué alimentos nos brindan energía? Básicamente, los alimentos energéticos, por excelencia, son los que nos van a dar energía a corto plazo. Los carbohidratos. O sea, para estudiar, para correr, para hacer ejercicios, ¿ya? Para tu vida diaria, eso significa a corto plazo. ¿Qué alimentos debemos consumir? Carbohidratos, claro que sí, ¿ya? Y los alimentos para largo plazo, básicamente son esos alimentos, los lípidos, ¿ya? Los lípidos, las grasas, los aceites. También, en menor cuantía, nos brindan energía, ¿ya? Para largo plazo, las proteínas. Pero no mucho, ¿no? Los más importantes son los carbohidratos para brindar energía. Ahora, ¿qué alimentos nos sirven para el crecimiento? Para poder crecer, ¿listo? Y para poder mantenernos, cuando ya seamos grandecitos, necesitamos, ¿qué alimentos, básicamente? Ahí están las carnes, ya las carnes, el huevo y la leche. ¿Qué tienen? Proteínas. Nunca te olvides. Las proteínas son necesarios para el crecimiento. ¿Y qué alimentos son útiles para defendernos de los virus y bacterias, de todas las enfermedades que nos quieren atacar? Para fortalecer nuestro sistema inmune, debemos consumir, ¿qué? Vitaminas, claro que sí, ¿ya? Las vitaminas, los minerales también. Y también para nuestras defensas sirven las proteínas, pero principalmente las vitaminas. Bien, jovencitos, ya vamos a acabar. La mala nutrición. El exceso de grasa y carbohidratos desde la infancia nos van a llevar a una mala nutrición y eso no está bien. En el futuro te va a causar enfermedades. Es por eso que tú debes saber elegir bien tus alimentos. Y hay una pirámide alimenticia inclusive. Es mejor consumir los alimentos de origen vegetal. Esos son buenos para la salud. Muy bien. ¿Por qué? Porque los alimentos en exceso, carbohidratos y grasas en exceso, te provocan enfermedades. Bien, angelitos, con esto acabamos. Vamos a ver qué significa ser vegetariano. Su nombre mismo lo dice, ¿no? Vegetariano es aquel que consume solo vegetales, ¿no? Y evita las carnes de origen animal, ¿no? Las carnes, las carnes. O sea, todo producto de origen animal. ¿Quiénes son los veganos? Los veganos son aquellos que solamente consumen vegetales y nada de leche, ni huevo, ni carne. Esos son los veganos. Los lactovegetarianos, además de vegetales, la leche, ¿verdad? Pero nada de carne y huevo. Los lactovegetarianos, como su nombre dice, leche, huevo y vegetales. Nada más. Y los semi-vegetarianos, los que consumen vegetales, leche, huevo y a veces, ¿no? Las carnes. O los carnívoros, ¿no? Aquellos que prefieren consumir más carne, ¿no? Tú debes de elegir qué manera va a ser tu manera de alimentarte en el futuro. Muy bien, angelitos, hemos acabado. Muchas gracias.